En una compra de garage, una familia adquiere una extraña caja, la cual esconde un terrible secreto. Esta caja tomará posesión de un integrante de la familia, llevándolos a todos a vivir hechos sobrenaturales. Así comienza POSESIÓN SATÁNICA. DJ, mándale la intro para que tenga impacto el video. En esta historia tenemos de protagonista a Negan. Sí, tal vez acá se explica por qué se volvió tan HDP en The Walking Dead. Negan acá se llama Clay y es entrenador de básquet en la SECU. Su ex mujer es esta rubia de nombre a Stephanie y tienen dos hijas, Emily y Hannah. Clay acaba de comprar una nueva casa donde pasa con sus hijas el fin de semana, y en una de esas salidas se detienen en esta casa. Acá se está realizando una venta de garage, y Emily siente una fuerte atracción por esta extraña caja de madera. Clay compra algunas cosas, entre ellas la caja a pedido de Emily, y de acá en más empiezan a ocurrir los sucesos paranormales. En un principio no pueden abrir la caja, pero Emily es quien finalmente abre la caja. Ella encuentra varios objetos, como un anillo que se coloca inmediatamente, y esto provoca que empiece a tener un distanciamiento con todo lo que la rodea. Aunque en un momento intenta hablar con su hermana, que no le da bola, porque tiene que practicar un acoreo para una exhibición en su SECU. Mientras pasan los días, Emily empieza a comportarse cada vez más extraña, y todo se va al carajo. En esta parte toman participación las mariposas nocturnas, uy sí, qué terror, en representación del mal que se liberó de la caja. Este mal se apodera de Emily de una forma siniestra, y lo obliga a hacer cosas muy violentas y macabras. Por otro lado, yo creo que estos dos tienen algo todavía, porque se ríen mucho y se hacen caritas cuando ven un video de cuando estaban juntos. Cuestión que Stephanie tiene una pareja actual, pero no es relevante ni ahora ni lo será después, así que pasemos a otra cosa. Clay le pregunta a Stephanie si ha notado comportamiento extraño en Emily, a lo cual ella le contesta, Che, nos separamos, seguro que con eso le cagamos la vida para todo el viaje, pero bueno, para eso están los psicólogos, ¿no? Sí, le dice Clay. En fin, la cosa se pone más seria porque esto que persigue a Emily se manifiesta, y sea lo que sea, está adentro de ella. Los problemas siguen porque Emily tuvo una pelea en la SECU, y su maestra les dice, Es esa caja de mierda que lleva para todos lados. Yo le voy a quitar la caja y van a ver ustedes, señores padres, cómo todo se mejora. Como no mejoró una mierda, Clay dice, Me cansé con esto de la caja y la tira por ahí en un contenedor de basura. Más tarde, esa misma noche. Emily le pide la caja a su padre y él le contesta, No te doy un carajo, así no me lo vas a dar. Tomá, tomá. La piba se escapa corriendo descalza en medio de la noche y llega hasta el contenedor, que casualmente es el contenedor donde Clay tiró la caja. O sea, la podrías haber tirado en cualquier lado, la tiraste ahí, a mano, digamos. La caja le pide a Emily hacer algo, pero como ella no acepta, la caja la ataca. Clay la encuentra y la lleva de vuelta con su madre, y acá se pudre todo porque su ex le pone una orden de restricción, y su pareja actual tiene mucho que ver con esa decisión. Eeeeh, entonces, Clay finalmente se dispone a investigar, y sin mucho esfuerzo, descubre que la caja es un contenedor para un demonio. Mirando unos videos en YouTube, sí, porque en YouTube encontrás de todo, descubre que el demonio está relacionado con creencias judías, y luego de una pequeña prueba, contacta a Sarik, quien lo lleva a una junta de ancianos, donde le explican que su hija no tiene salvación y morirá. Clay se marcha sin esperanza, pero Sarik lo alcanza y le ofrece su ayuda para salvar a su hija expulsando al demonio. A todo esto, Emily sufre un colapso y termina en el hospital. Y si te preguntas por qué sufrió un colapso, fue por esto. En el hospital le hacen varios estudios, entre ellos una tomografía, donde se revela el demonio que lleva dentro. Sarik descubre el nombre del demonio, y en el mismo hospital se preparan para hacer un exorcismo, y se arma la bronca. DJ, música de bronca. El exorcismo tiene éxito, Sarik logra encerrar al demonio en la caja nuevamente, todos felipes, todos contentos. La peli termina con Clay y su ex-mujer, bueno, que ahora sería su mujer otra vez, e hijas, viviendo juntos nuevamente. Y Sarik llevando la caja a un lugar seguro, pero... Fin. Bueno gente, hoy toca agradecer a todas las personas que me estuvieron acompañando. Si vos querés que tu comentario, que tu saludo aparezca acá al final del video, podés hacerlo en el próximo video. Muchas gracias a todos, y antes de irme te dejo otro video por acá para que lo veas. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Buenas noches de hotel